Bueno gente, como saben, ayer nuestro primer podcast fue lastimosamente mal recibido por nosotros mismos al defender lo indefendido con el cómic. O sea, no es que fue mal recibido, sino que hicimos el primer podcast, estamos tan emocionados, tan felices, y vamos a empezar a compartir y de repente ayer a la noche pasó algo y nos quedamos así, ¿qué hacemos? Borramos, bajamos, compartimos, así que pensamos, vamos a esperar hasta que todo pase, hasta que se desenvuelva todo y ahí vamos a proceder. Así es, así que bienvenidos al primer episodio grabado de Giamorai Kick. Exactamente, como primicia, el canal va a tener muchos episodios, esporádicamente, o sea que no en rutina ni nada, pero esporádicamente episodios grabados, pero sí o sí, en vivo, 9 y media de la noche, todos los martes, queremos interactuar con ustedes. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que fue el Comic Con, ¿verdad? Un, lastimosamente para muchos, desastre nacional e internacional, ¿verdad? Porque esto nos afecta de muchas maneras a todo lo que fuimos grabando, organizadores, creadores de eventos, y también cómo nos dejar parados ahora con los chicos. Y que vamos a estar hablando de toda esa implicancia, ¿verdad? Antes que nada, lo que queremos hacer es, primero, repasar los hechos, qué es lo que pasó, sí o sí, sin opiniones, sin comentarios, esto es lo que pasó. Y luego vamos a estar pasando a nuestras opiniones, nuestros comentarios, y lo que esto podría significar para el futuro de este tipo de eventos acá en Paraguay. Así es. Bueno, y para empezar, luego, como todos saben, anoche, ¿verdad? Se encontró lo que sería un post del chico Daniel Logan, ¿verdad? De un actor, en el cual estaba básicamente declarando que la Comic Con era una estafa total, en la cual, era un scam. Está diciendo que era un fraude, y está diciendo que el evento era falso y que no existía. Así es. Y básicamente inició algo con sus amigos, ¿verdad? O sea, por eso decirlo, eso desencadenó algo con otras estrellas invitadas, que también quisieron, o sea, también se fueron, se vieron afectados por lo que pasó, y quisieron ser solidarios con esto. Entonces, básicamente también cancelaron ellos su, su aparición al país. Sí. Pero bueno, vamos a empezar entonces con un poco de historia. Primero, ¿verdad? Hace un tiempo ya que se venía rumoreando que se iba a hacer una Comic Con en Paraguay, más del año pasado, en octubre, septiembre, que es cuando el logo empezó a salir, más bien a principios de año, pero no se sabía bien quién iba a traer o quién iba a hacer. Y después, justamente, a eso de, ¿cuándo fue? ¿Septiembre, agosto del año pasado? Más o menos. Nos enteramos que había dos páginas de Facebook llamadas Comic Con y Comic Con Paraguay, ¿verdad? Que iban a, que querían hacer el evento, y se empezaron a pelear entre ellas legalmente, ¿verdad? Por los derechos del nombre. Sí, así es. Todo empezó con que, justamente, el primero en que agarró esto, que fue José, ¿verdad? José Rojas. José Rojas. Él agarró el nombre primero, registró primero el nombre, pero luego también Emanuel Gemán, también conocido por el sector de Panampi, creo que era Panampi, también actuó tratando de registrar, y obviamente ahí, como todos saben, en Paraguay, si dos empresas al mismo tiempo, o en un periodo de tres meses, ponen el mismo nombre, tienen que entrar en litigio para ver quién tiene, realmente, la custodia del nombre, ¿verdad? Sí. Y lo que estuvo, y lo que ocurrió es que se empezaron a tirar piedras entre ellos, ¿verdad? Y la gente que terminó realizando el Comic Con, que terminó ganando el nombre, que sería juntamente José Rojas y Grupo, ¿verdad? Ellos ya se empezaron a movilizar, aparentemente, sin haber tenido el derecho al nombre, sin tener el derecho al nombre, ya se empezaron a movilizar y a contactar a estos actores y a los invitados, invitándole, viéndose que querían venir a Paraguay. Sí. Y, bueno, obviamente, luego les vamos a contar qué es lo que pasó con eso, ¿verdad? Pero sí, o sea, contactaron con estos actores, los actores, aparentemente, muchos sí dijeron que sí. Sí, dijeron que sí, es más, hasta este Daniel Logan dijo que sí iba a venir originalmente en octubre, eso no es lo que pasó, vamos a llegar a eso, pero contactaron, obviamente, como hay gente que vive, factura de esto, como dijimos ayer, es su trabajo, ¿verdad? Obviamente que van a decir que sí, ¿verdad? Es un evento más, viajan por todo el mundo, ¿por qué dirían que no? O sea, que sí estaban realmente confirmados, digamos, ¿verdad? Sí, no es la palabra, no es confirmado, estaban... Estaban en tratativas. En tratativas. En tratativas, sí. Bueno, así que lo que pasó es que ellos empezaron a movilizar y empezaron a ver unos cuantos roces entre las comunidades gamers de Paraguay y la gente del Comic Con PI, porque la gente del Comic Con PI empezó a publicitar torneos de comunidades más reconocidas, como Dota 2, Vainglory, League of Legends, entre otros, ¿verdad? Sin haber contactado con las comunidades, con la gente que ya lleva haciendo los torneos hace varios años acá, y ya empezaron a publicitar diciendo que iban a hacer torneos oficiales respaldados por la comunidad. Y eso es lo que nos dio la primera duda o mala espina, ¿verdad? Que era gente que en su publicidad decía que eran torneos oficiales respaldados por la comunidad, cuando que nunca ni se habían comunicado con las comunidades. Sí, así es, ¿verdad? Que obviamente después sí se comunicaron, pero fue todo siempre a corto plazo y con muy malas... Muy maltrato. Muy maltrato, o sea, todo muy... no es el yo parar, es... así de té nomás. Así nomás. Así nomás, ¿verdad? Tipo, ¿sabes qué? Hace todo el torneo, bla, 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 y te dejaban ahí, tipo, no concretaban las cosas, que obviamente es lo que pasó ahora también con redactores, ¿verdad? Y explotó todo dentro de lo que sería comunidades. Sí. Realmente todas las comunidades ya empezaron a tener sus dudas en ese momento, y nosotros incluidos, pero teníamos miedo y que... o sea, igual queríamos apoyar y queríamos que salga bien. Por lo que podría ser, pero ya empezamos a tener dudas sobre la capacidad organizativa, más otra vez porque justamente nadie le conocía a José, nadie sabía quién era, lo cual quiere decir que él nunca organizó un evento. Y todos nos preguntamos, ¿cómo es que una persona, tonda, tan joven, porque tiene, ¿cuánto? 21 años aproximadamente, sin conocimientos de eventos, sin experiencia organizando, va a tomar un evento tan grande como este? Y sí, ¿verdad? Y sobre todo el mayor problema que tenían siempre ellos es su parte logística, que es lo que nosotros nos estábamos dando cuenta, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te parece si ya contamos cómo empezó todo? ¿Qué pasó en las 24 horas básicamente? Bueno, ayer aproximadamente a las 11 y media, 11.45 de la noche, nos llegó un screenshot del mensaje de Daniel Logan diciendo de que él no estaba confirmado, que él no iba a venir, que nunca escuchó del evento, de que el evento era mentira, no existe, de que él nunca estuvo confirmado y de que era toda una estafa. Eso desencadenó reacciones porque él, no sé si le taggeó o si otras, o si ellos vieron nomás, pero los otros invitados como la que iba a ser de Hula, como la cosplayer rusa Irene Mayer, ¿verdad? Empezaron a cancelar también porque él les dio esa duda, pero no solo porque le dio las dudas, sino porque ellos mismos empezaron a decir, ¿verdad? Irene Mayer dijo también de que nunca se contactaron con ella, o sea, nunca le confirmaron. Sí, no, lo que dijo Irene Mayer es que nunca, o sea, hace tres meses ya que estaba pidiendo su ticket de avión porque ya tiene que hacer booking de las cosas, ¿verdad? Tipo decir, ok, yo me voy a Paraguay, después me voy a Chile, Brasil, lo que sea, y tiene que organizar su trayectoria, ¿verdad? Y que siempre decían después nomás, después, 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 hasta que pasó justamente la semana pasada, le dijo a ella, ok, o me dicen este martes cuál es mi itinerario, dónde están mis tickets de avión y todo, o yo cancelo. Y eso es lo mismo que estuvo pasando con todos, ¿verdad? Y eso es lo que estuvo saliendo a luz ahora, ¿verdad? Daniel Logan también subió un video a Facebook diciendo que se pusieron en contacto con él y que él, que sus representantes, como es acostumbrado, pidieron itinerario de vuelo, itinerario de hotel, itinerario de estadía acá, su programa, de qué paneles haría, por cuánto tiempo, y que la organización, vamos a ver comillas cuando decimos organización, ¿verdad? Dijeron, sí, 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 ya te vamos a dar, y nunca le dieron. Sí, o sea, el problema con él fue que aparte de todo lo que citaste, o sea, a mí no menos lo que me sorprende de él es cómo cambia la historia. La verdad es que sí, pero vamos a ver eso después para nuestras impresiones, ¿verdad? Vamos a ir ahora directamente a lo que pasó. Ahí fue que todo empezaron a cancelar y ya empezaron otra vez los memes, ya empezaron las dudas y todo eso, y la gente del Comic-Con y Personal, ¿verdad? Se retrajeron. Hablando de eso, Personal se unió a la gente de Comic-Con a finales del año pasado, y eso nos dio más tranquilidad a nosotros, y ahí es cuando más decidimos apoyarle porque dijimos, bueno, si tienen una marca tan grande detrás, obviamente van a hacer bien las cosas. Personal tiene bastante experiencia haciendo eventos, ¿verdad? Pero parece que ni qué personal realmente no estaba involucrado en la logística de la organización del evento. Según tengo entendido, sí estaban en la logística del evento, pero no en los invitados. Pero no contactar con los invitados. No, esa parte le dejaron totalmente ya a ellos que estaban encargándose en teoría desde el principio, ¿verdad? Por eso es que lo que sería, íbamos a tener un local de la Gran 7, íbamos a tener gracias a eso, íbamos a tener buenos lugares, todo, ¿verdad? Por ejemplo, el Comic-Con de por sí ya tenía cosas raras, ¿verdad? Nos mostraban a que a dos semanas del evento todas sus personas quedan ahí. Nunca un itinerario de cómo sería el Comic-Con, nunca, ¿verdad? Porque en este momento vos tendrías que saber ya, hasta cuando vemos el BlizzCon, ya ahí es un mes o dos meses antes. Dos meses, tres meses antes, no es solamente eso, sino que ellos habían prometido con su Golden Pass un kit con cómics y cosas, y hay gente que entró a su página en noviembre, diciendo, yo pagué y nunca me dieron el kit, nunca me dijeron cómo retirar. Era un Lego, un cómic, una mochila, creo que era. Sí, y que nunca ni le dijeron cómo iba a retirar. Empezaron a pasar muchas cosas, ¿verdad? Después la gente del Comic-Con, al fin, cuando empezó a dar la cara, digamos hoy, ellos dijeron que el tema era un malentendido con Daniel Logan, en el sentido de que había, o sea, que se atrasaron en el pago porque no estaban teniendo los fondos, que ellos iban a retirar el cheque de etiquetea para ir a pagar, y que Daniel Logan estaba haciendo simplemente de despechado porque no le estaban pagando el monto que él pedía cuando él pedía. Vamos a dejar para después los comentarios, eso fue lo que pasó. Obviamente ABC última hora y otros diarios empezaron a reportar inmediatamente esto. Personal se retiró completamente, borró todos los posts de su página de Facebook con respecto al Comic-Con. Le empezó a poner mucha presión a los organizadores, y los organizadores, hasta el último momento, durante toda la mañana y principios de la siesta, empezaron a decir que el evento igual se iba a hacer, que todo lo malentendido, hasta que al final se dieron por vencidos, y por medio de un comunicado anunciaron que el Comic-Con Paraguay queda cancelado y que se puede pasar a retirar todas las entradas de todo el dinero que se estuvo gastando en las entradas de etiquetea. Y con eso terminó el evento de Comic-Con. El sueño. Sí, lastimosamente por más de que queríamos muchísimo con él que esto funcione, porque como dije en el Facebook, era un antes o un después del evento de Paraguay, por más de que queríamos que sí funcione, no se podía más remarcar. No se dio. No se podíamos. Sí, no se pudo. Pero, yo tengo que decir estas cosas. Adelante. Hay muchas incongruencias de parte de este Daniel Logan que a mí me hacen creer un poco en los chicos estos. Dejo en claro, los nenes estos obviamente no se habían organizado un evento, no tenían idea de cómo organizar la logística, de tener un calendario. De nada. De nada. De nada. Definitivamente son unos inútiles los tipos, ¿verdad? Yo no puedo decir, discúlpeme chico, no es nada personal, es lo que nos demuestran. Es lo que sus hechos nos demuestran, es lo que sus actos hablan. Claro. Yo no tengo nada personal, no les conozco ni nada por el estilo, es lo que demuestran con todo lo que hicieron, ¿verdad? Pero, yo me di cuenta, yo personalmente hablé con Irene Meyer y con Daniel Logan, ¿verdad? Irine me dijo lo mismo que ella dijo en su cuenta, ¿verdad? Que ella esperó muchísimo que ya pasaron el deadline, o sea, la fecha límite para que le den sus tickets. No me acuerdo si fue ella o él que le pasaron trucho el ticket. O sea, le dijeron, este es tu itinerario y era mentira. Eso mismo le pasó con la actriz británica que hace ULA, la que era la Twi'lek de Star Wars. Ella fue, y que le pasaron uno mentira que decían y que supuestamente iba a venir por clase ejecutiva. Sí, 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 eso. Sí. Pero, cuando yo hablé con Daniel, ¿verdad? Daniel al principio dijo que era un scam, como justamente dijiste. Un fraude. Un fraude que nadie sabía, que él no sabía de este evento para nada. Sí. En el video dice otra cosa. Sí. Y cuando yo hablé con él, yo le dije, de una forma periodística la ley, le dije, mira, quiero que me digas esto y esto, quiero que me cuentes si es cierto que ellos se contactaron o no contigo, si hay un contrato de por medio, si vos te enojaste porque no se te pagó, porque vos estaban teniendo un deadline para recibir tu primer pago, tu segundo pago y tu pasaje, ¿verdad? Si es que una ruptura de contrato. Claro. Él evadió todas las preguntas. ¿Verdad? O sea, ignoró. Ignoró totalmente. Ignoró completamente las preguntas. Eso a mí me hace dudar. Porque primero no conocía. Después en el video dice que conocía, pero que no estaba cerrado. Y ahora no me está afirmando ni negando que tenía o no un contrato. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo digo también de repente. Tal vez el tipo sí se pichó tanto y es un pendejo nomás. Sí. Que dijo, ¿sabes qué? Le voy a quemar a estos tipos. La verdad es que es muy probable. A mí lo que más me llamó la atención al ver los mensajes es que su gramática de inglés es inexistente. Pero él es de Nueva Zelanda. ¿En Nueva Zelanda hablan inglés? No, es cierto. O sea, malísimo. O sea, tipo, escribido mal. Había palabras que le pibían. O sea, y no es que tenía typos o que tenía errores ortográficos. O sea, yo le escribí. Mal. Yo le escribí. Yo creo que le escribí mejor que él. Sí, escribiste mejor que él. Exactamente. Y eso le digo. Y mi inglés es... Y a mí eso me llamó la atención porque yo, o sea, yo había notado ese error de gramática ya cuando leí su post en Instagram ayer. Ajá. Pero después cuando le escuché en su video que subió a Facebook, su gramática no está mal. Y hoy cuando, o sea, y hoy cuando estábamos y cuando le escribimos por Instagram nuevamente y, o sea, cuando vos le escribiste, ¿verdad? Y cuando me mostraste los mensajes, su gramática es prácticamente inentendible. Es muy mala. A mí eso me llama la atención mucho. A mí me confundió mucho cuando escribí. Por eso te dije que leas porque tal vez dije, será que soy tan burro, ¿verdad? Pero sí, a mí también me llamó mucho eso la atención sobre este chico. Sí, a mí me llamó la atención. Yo lo que quiero decir es, yo no voy a decir que la gente con mi con son estafadores, porque no son. Yo realmente creo que... Le salió el tío por la culata. Sí, yo creo que se le escapó. Era demasiado para ellos y era de esperarse que es lo peor de todo. Era obvio que le iba a pasar. Era algo que muchos de nosotros, los que estamos en las comunidades gamers, teníamos este miedo, pero habíamos dicho, no vamos a vociferar el miedo, no le vamos a bajar la caña, vamos a apoyar, vamos a alentar, porque este evento no puede salir mal. Porque si este evento llega a salir mal, todo lo que es, o sea, tipo, es siete mil pasos atrás para todo lo que es organización gamer y organización de cómic y organización de lo que es contracultura acá en Paraguay. Porque ayer en el Pocas dijimos, por ejemplo, no existe un Paganini. ¿Verdad? Por ejemplo, esto está bien, se le escapó la parte de organización, ¿verdad? Pero también se le escapó la parte económica. Porque ellos mismos dijeron, no teníamos dinero para pagarle. Es porque ellos querían terminar de juntar ese dinero con las ventas de las entradas, aparentemente. Y eso es un problema. Ellos tenían que tener todo el dinero de antemano, pero ese dinero no se tiene así nomás en ese monto. Personal no les dio todo el dinero, o le iba a dar después, o no sé cuál era su trato con personal. Pero no tenían el dinero y ese es el problema. Porque ese monto de dinero solamente van a ir de las empresas. Y ahora, después de todo lo que pasó, las empresas no quieren más saber nada del nombre es Comic Con. La marca Comic Con en Paraguay está muerta. Así que gracias por eso, chicos. O sea, agarraron el sueño de todos nosotros, porque estamos trabajando hace casi 20 años, hace 18 años personalmente, por lograr algo contra cultura acá en Paraguay de nivel internacional. Agarraron, así lo hicieron. Así lo hicieron. Aplastaron toditos nuestros sueños y nos retrocedieron todo el trabajo. Lástima una ilusión chipacón o algo de estilo, como dijo uno. Yo creo que ahí decíamos weh. Entendible. Entendible. Pero realmente fue fatal. Esperemos que esto no nos afecte realmente de una manera tan fuerte. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Obviamente todo esto es muy fresco, recién empezó y a medida que pasa el tiempo y otra vez nos vayamos acercando a las marcas buscando auspicio y apoyo. Vamos a ver qué tantos nos afecta esto, ¿verdad? Nuestros contactos personal dicen que personal al menos sigue abierto. Pero ya no al nombre Comic Con. Nuestro contacto con otras marcas también dicen que el nombre Comic Con está muerto. Capaz a otros eventos, ¿verdad? Obviamente porque no se puede negar que todo esto contra cultura y todo esto Geek es el futuro. Y movió gente. Y mueve mucha plata y mueve mucha gente. Eso no se puede negar. Pero la marca Comic Con está muerta en Paraguay. Sí, porque ahora mismo es imposible mover algo que se quemó literal. Acá. A nivel internacional. Acá hay algo que siempre se burlan. Es Carpaland. Carpaland. Que fue lo de Pinedo. El Anime Land. Anime Land. Esto es peor que eso. Tú sabes que es quemarte antes. No es solamente eso, sino que el Anime Land por lo menos es solamente entre nosotros y solamente la comunidad Freaky Geek otra vez. Esto es a nivel así tipo masivo, mainstream, normie, ¿cómo se dice? Internacionalmente encima. Y sabes que algo hablando de eso ahora me acordé también de algo muy fuerte que me pareció malísimo de la gente de la organización. Sí. Los tipos, o sea, gente que era de amigos suyos, gente del staff, le puteaban al actor. Sí. En Instagram, en Facebook. Se entraron a pelear. No, y no solamente eso. Hicieron lo que es fatal. Prohibido fatal. Borraron los mensajes y los comentarios. O sea, intentan de esconder la evidencia. Y vos cuando haces eso, lo único que mostras es que tenés algo que esconder. Impresionante eso. Se quemaron solito. Hicieron todo lo que puede hacer mal, todito hicieron. E inventaron nuevas cosas para hacer mal otra vez. Impresionante eso. Impresionante. Pero bueno, gente. Creo que eso ya abarca todo lo que fue el Comic Con, ¿verdad? Sí. Pero no podés, si nunca entraste al agua, no podés empezar saltando a la parte onda porque te vas a ahogar. Sí. Si vos querés ser parte de algún movimiento gamer en Paraguay, bienvenido seas. Pero ¿sabes qué? Contacta primero con la comunidad de lo que a vos te guste. Sea el juego que a vos te guste. O los cómics, o los anime, o lo que sea. Contacta con la comunidad porque hay gente que ya viene trabajando hace años con esto. Porque organizar un evento, por más que sea Carpaland en el tinglado de la seccional de la esquina, es mucho trabajo de logística. Y hay muchos problemas que no aprendes hasta que los cometas. Por eso es que se empieza, chico, acercate, participa de la organización de un evento que ya esté establecido. Aprende y de ahí lanzate de a poco siendo más grande. Porque si empiezas así como grande, como yo voy a ser el salvador mesías de los geeks que voy a traer a Paraguay el primer evento gamer, te vas a quemar. Yo voy a ser el que va a traer el Comic Con, te vas a quemar. Sí, lastimosamente así. Esto tendría que ser para una empresa muy grande. Empiecen, chicos. Empiecen, chicos. Sueños grandes, pasos, chicos. Hay que aprender a gatear antes de correr. Sí. No, 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 no. No, no, no.